RECUPERA LA POTENCIA DEL MOTOR CON OPTIMA DECEPSA Bueno Juan Carlos, he conseguido dos ATKs, uno diésel, 150 caballos, otro gasolina, 150 caballos, mismo acabado, mismo cambio ¿Y ese para qué? Pues para hacer una prueba de consumo ¿Y sabes a dónde nos vamos? Pues francamente no se me ocurre ¿No? No tengo ni la menor idea ATK ¡Qué maravilla, qué sorpresa! Si es que cuando nos ponemos imaginativos es una cosa, ¿verdad? Somos muy originales Bueno, tenemos unos 400 kilómetros por delante para comprobar realmente cuáles son las diferencias entre uno y otro Y por supuesto hacer un cálculo de lo que nos va a costar el viaje y cómo amortizar, por ejemplo, el sobreprecio del diésel sobre la gasolina Exacto, ¿y el viaje no va a ser precisamente corto? No, así que vamos a llenar depósitos Nos ponemos cómodos, nos ponemos cómodos y en camino ¡Aleo! Antes de emprender la marcha nos acercamos a una de las múltiples estaciones de servicio CEPSA situadas en la ciudad condal Llenamos depósitos, pusimos a cero el contador de kilómetros y programamos la ruta en los navegadores con destino a ATK Intentamos evitar las autopistas de peaje, así que decidimos ir por la A2, la que pasa por Lleida Según los navegadores, teníamos por delante un total de 395 kilómetros de autopista y autovía hasta nuestro destino La razón por la que comparamos estos motores es porque el 1.5 Eco TSI es un motor de nueva generación que reemplaza al anterior 1.4 TSI Y el 2.0 TDI hasta la fecha solo estaba disponible con tracción a las cuatro ruedas Con la tracción delantera es novedad Este ATK de gasolina monta un motor 1.5 Eco TSI de 150 caballos con desconexión de cilindros y 250 Nm de par motor Según su ficha técnica ofrece un consumo medio combinado de 5.5 litros a los 100 kilómetros El motor del diésel es un 2.0 TDI, también de 150 caballos, pero con mucho más par motor En este caso son 340 Nm Su consumo medio homologado es de 4.7 litros a los 100 El Serateca ofrece varios modos de conducción Sin embargo, para realizar esta prueba decidimos que el modo normal sería la mejor opción Obviando, por lo tanto, el modo Eco así como el modo Sport Del mismo modo, tampoco usamos el control de crucero Poco después de pasar Fraga a mitad de camino y sobre los 200 kilómetros Ya empezaba a apretar el hambre, así que llegamos al acuerdo de parar para reponer fuerza Bueno, mitad de camino Vamos a estirar un poquito las piernas y nos tomamos algo, una cervecita Cervecita sin alcohol, que somos gente muy seria y profesional, eso ya se sabe Obviamente Entonces yo creo que es momento aprovechando lo de la cervecita sin alcohol para hacer el cambio de coche Bueno, yo creo que sí, así no influye tampoco el pie de cada uno Claro, el estilo de conducción lo dejamos ahí un poco al margen Entonces tú ahora pasas del diésel de gasolina y yo me pillo el tuyo Perfecto Pues venga Hala, todo tuyo A la barra A refrescar el cuello Tras un buen menú de carretera y sumando un buen lastre a los Atecas gracias a nuestros estómagos bien llenos Reemprendimos la marcha con cambio de coche incluido para que el estilo de conducción de cada uno de nosotros No influyera en el resultado final Devoramos kilómetros rápidamente, aunque siempre a velocidad legal Momento para una primera valoración Bueno, voy a llamar a mi amigo Juan Carlos, que lo veo un poco aburrido por ahí atrás Hombre, Néstor Avalca, ¡qué sorpresa! ¡Hola compañero! Hombre, ¿cómo lo llevas? Te veo un poco aburrido, ¿eh? Sí, la verdad es que, hombre, por autopista tú ya sabes cómo va esto ¿Qué te cuentas? Bueno, te iba a preguntar precisamente ese ¿Cómo va? ¿Cómo va el cambio de coche? ¿Cómo lo has notado? Hombre, pues el cambio de gasolina al diésel Al final se nota lo que se esperaba El motor es un poquito menos refinado No tiene la suavidad el de gasolina Pero sí es verdad que se le nota la diferencia de par motor Y se le nota mucho más lleno Y además las recuperaciones son mucho más notables Voy prácticamente todo el rato en sexta Sí, en eso te doy la razón El gasolina, a mí me está gustando el tema de que es un poco más fino Pero sí que es cierto que el diésel se nota mucho más lleno Sobre todo desde abajo Ya Y bueno, el tema de los consumos A mí me ha chocado un poco Que yo pensaba que este gasolina iba a gastar un poco menos Y ahora mismo el ordenador de a bordo Que no sabemos si es real, lo comprobaremos luego Me está marcando 7,2 litros Ostras, yo pensaba que estaría por debajo de los 7 Sí Pero bueno, ¿cómo va el diésel? Hombre, pues teniendo en cuenta que también ha habido tramos de subida importantes y tal Pues ahora mismo estamos haciendo un promedio de 6 litros exactos Que más o menos sí entra dentro de lo esperado para un coche de este tamaño Y con un diésel refinado Pero que al fin y al cabo son 150 caballos Sí, en eso tenéis razón Pero bueno, aún nos queda una tiradilla A ver, veremos a ver si la cosa baja, se mantiene o sube Yo creo que va a bajar Pero bueno, lo comprobaremos en un rato Sí, 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 nada, lo comprobaremos en cuanto lleguemos a Ateca Pues venga, que nos quedan unos kilómetrillos aún Vale, luego hablamos Venga, hasta luego, compañero Hasta luego El pueblo de Ateca está situado a unos 650 metros sobre el nivel del mar Así que todo el camino de ida fue en ligera subida Quizás sea por este motivo que los consumos fueron un poco más altos De lo que esperábamos en un principio Al tomar la salida de la autopista para recorrer los últimos 10 kilómetros por carretera Hasta llegar a Ateca Nos dimos cuenta de que en el destino no había ninguna gasolinera O estación de servicio para volver a llenar Así que lo que hicimos fue parar en Calatayud A llenar depósitos de nuevo Y dar por concluido el recorrido por autopista En total fueron 385 kilómetros Bueno, ya estamos en Ateca Acabamos de completar nuestro recorrido por autovía a velocidad legal Y hemos repostado aquí al ladito en Calatayud Porque era donde tenemos la gasolinera Cepsa más cercana Creo que es el momento de ver los primeros resultados oficiales Así que... Según el riguroso estudio realizado por Coches.net Es decir, según el ticket de la gasolinera Básicamente El Seat Ateca con motor de gasolina Le han cabido 27,12 litros de gasolina 95 Que a un precio de 1,36 euros el litro Nos da un importe total de 36,99 euros No está mal, no está mal A nuestro Seat Ateca Diesel le hemos puesto 21,79 litros de Diesel Star A un precio de 1,28 euros Lo que nos da un total de 28 euros exactos ¿Alguna sorpresa? Ninguna Bueno, pues en este mismo punto comienza la segunda parte de esta prueba de consumo Iremos desde Ateca hasta donde lleguemos Haciendo exactamente los mismos kilómetros que hemos hecho por autopista Pero ahora por carretera El Seat Ateca de gasolina nos ha hecho una media de 7 litros a los 100 kilómetros Mientras que el Seat Ateca Diesel al final rebajó su consumo hasta los 5,7 litros a los 100 De nuevo nos pusimos en marcha y salimos de Ateca La vuelta la realizamos íntegramente por carreteras nacionales, secundarias Y otras pocas perdidas de la mano de Dios que parecían hasta terciarias Eso sí, es difícil no enamorarse de unos paisajes tan increíbles como por los que pasamos A veces es buena idea abandonar las aburridas vías rápidas Y disfrutar un poco de la conducción y de las vistas que nos ofrece nuestra tierra Tomándonos las cosas con un poco más de calma Bajamos hasta Teruel y desde allí, sin rumbo fijo, subiendo y bajando puertas de montaña Llegamos a un simpático pueblecito llamado Ababú De apenas 75 habitantes, situado a apenas 40 kilómetros de Teruel Llevábamos ya cerca de 190 kilómetros Así que tocaba cambio de conductor de nuevo Como en el recorrido de ida, nos llamamos para comentar la jugada Bueno, voy a llamar a Néstor a ver qué tal lleva el cambio De haber pasado del motor de gasolina al diésel aquí en carreteras secundarias Y de camino, pues a darle un poquito de compañía El número de Juan Carlos Hola amigo mío Hola compañero, qué tal el cambio, cuéntame, qué tal el cambio de haber pasado del gasolina al diésel Bueno, antes de nada, me lo estoy pasando bastante mejor que ayer La vuelta por carretera obviamente es más divertida Y bueno, respecto al cambio de gasolina al diésel Bueno, no está mal, no está mal, no es, quizás no es tan divertido El diésel respecto al gasolina en su funcionamiento Pero, lo que decíamos ayer, es un motor que abajo está mucho más lleno Y por ejemplo, en algún puerto de montaña de estos que hemos hecho Pues se nota que el coche empuja bastante bien aunque vayas en marchas largas Ya, claro, es totalmente diferente a la experiencia de conducir el gasolina Porque sí es verdad que lo que tiene es un giro mucho más fino Y eso es algo que se disfruta, es más silencioso, es un motor un poquito más refinado Pero por otro lado es cierto que hay que jugar bastante más con el cambio En buena parte porque la cilindrada es menor y el par motor es menor Pero en parte también porque las marchas son larguísimas Y en estos motores donde tiene el par es muy arriba Entonces sucede que vas en tercera marcha Y puedes ir a 100 por hora a medio régimen Entonces, lo que no notas es la respuesta que sí encuentras en el diésel, por ejemplo Exacto, totalmente de acuerdo Y bueno, dinámicamente el Ateca lo hemos probado mil veces Y bueno, se cumple un poco lo que siempre hemos dicho Que quizás el Seat Ateca sea el sub menos sub del segmento Porque en carretera va fantástico, yo me lo estoy pasando súper bien Sí, sí, va realmente muy bien Y el gasolina además tiene el pequeño plus De que al ser un motor menos pesado se nota el coche un poquito más alegre Incluso si cabe, aunque el rendimiento desde abajo del motor no sea tan bueno Pero como digo, el chasis se le nota incluso más ligero que en el caso del diésel Sí, bueno, pues vamos a seguir disfrutando un poquito Que aún nos queda y vemos luego tema de consumos, ¿te parece? Venga, vamos a esperar al final para ver cuál es el resultado Pues vamos allá Nos vemos, hasta luego Hasta luego, compadre Seguimos nuestra andadura, pero ahora sí, ya en dirección a Alcañiz Queríamos intentar llegar allí con los mismos 385 kilómetros que habíamos hecho por autopista el día anterior ¿Lo conseguiríamos? Pues no, pero casi Paramos en la Cepsa de Alcañiz con 387 kilómetros de recorrido en los marcadores Tan solo dos kilómetros de más Bueno, no está mal Llenamos depósitos de nuevo y este fue el resultado Bueno, pues ya hemos realizado los casi 400 kilómetros por carteras secundarias Y momento de echar una ojeada al ticket de la gasolinera Venga, vamos a empezar con el Seat León de gasolina Hemos echado 27,13 litros de gasolinas y plomos de 95 A un precio de 1,38 euros Y el total han sido 37,55 euros Bueno, pues el diésel hemos echado 24,09 litros A un precio de 1,299 1,3 básicamente Y el importe total han sido 31,29 euros Momento de sacar la calculadora Y ver los resultados globales de este comparativo En carretera nos llevamos una sorpresa de las grandes Al ver que el Seat Ateca de gasolina nos gastó exactamente lo mismo que en autopista 7 litros a los 100 kilómetros Mientras que la Teca diésel reflejó un consumo medio de 6,2 litros a los 100 Con estos datos sobre la mano nos sale que en todo el trayecto el Seat Ateca de gasolina Realizó obviamente una media de 7 litros a los 100 kilómetros Mientras que el diésel hizo lo propio con un consumo medio de 5,9 litros a los 100 Una diferencia de 1,1 litros entre uno y otro El precio base del Seat Ateca 1.5 Eco TSI 150 En acabado Excellence Edition es de 27,916 euros El de la Teca 2.0 TDI de 150 caballos con el mismo acabado Sube hasta los 30.496 euros Ambos coches llevaban algunos extras como las llantas o el techo solar Pero exactamente los mismos en ambos casos Así que tomaremos el precio base de cada modelo como referencia Entre uno y otro hay una diferencia de 2.580 euros favorable para el gasolina Fijamos también el precio medio tanto de la gasolina como del diésel De las dos gasolineras donde repostamos Entre ambos hay una diferencia de 0,082 euros el litro Ahora bien, teniendo en cuenta que el diésel gasta menos Y que el precio del combustible diésel también es más barato que la gasolina La pregunta es ¿Cuántos kilómetros son necesarios para amortizar el sobrecoste de la Teca diésel sobre la Teca gasolina? Pues en concreto 129.310 kilómetros teniendo en cuenta los resultados realizados en esta comparativa También podemos mirarlo de otra manera Pongamos que la vida útil del coche será de unos 8 años antes de venderlo y comprar otro Por poner un ejemplo ¿Cuántos kilómetros al año debería realizar para que el diésel sea la mejor opción? También, en este caso concreto, deberíamos realizar en torno a 16.000 kilómetros anuales Para que el diésel sea mejor opción que el gasolina Hablando solo en términos de consumo y obviando todo lo demás Bueno, terminamos la prueba Parece que alguien se ha dejado un poquito la puerta abierta, ¿no? Sí, con nuestros pelazos, como diría Gerard Pues mira, qué pintas llevamos Qué maravilla, qué maravilla Bueno, total, ya hemos sacado las conclusiones económicas de esta prueba Ya hemos visto también las conclusiones en cuanto a consumo Y ahora queda un poquito, ¿no? Las sensaciones de un coche y el otro ¿Qué te parece a ti? Bueno, hemos conducido los dos cada uno Hemos ido cambiando Yo personalmente creo que acabaría quedándome con el diésel Básicamente por el mayor par motor Los bajos que tiene Y a la hora de realizar un viaje largo Pues, bueno, consumo Y se echa menos mano al cambio de marcha Sobre todo en vías secundarias ¿A ti cuál te ha gustado más? A ver, a mí por tacto y por finura me ha gustado el de gasolina La verdad es que es un poquito más silencioso Un poquito más agradable Pero claro, Néstor tiene razón Las características del motor de gasolina Aunque la potencia máxima sea la misma Obligan a manejar más el cambio Porque es un motor que tiene menos par Y entonces, sí es cierto que el diésel da una contundencia superior Y luego está, por supuesto, el tema del consumo Bueno, claro, es un factor decisivo en este caso Que al fin y al cabo Deberéis valorar vosotros Cuál de las dos opciones os va mejor Cuáles van a ser vuestros desplazamientos Y la kilometrada que hagáis al año Eso es así Pues nada, como siempre Si os ha gustado este vídeo, dadle al me gusta Y si nos queréis, suscribirse Y no olvidéis descargar la aplicación de coches.net Porque allí tenéis todas nuestras pruebas y novedades Y por supuesto, allí podéis vender vuestro coche Y si os interesa uno nuevo De segunda mano o de kilómetro cero ¿Qué es lo que tenemos? La mayor oferta de coches Pues venga, vámonos A cubierto ¡Sapuerta!